¡Gol! Izquierda sentando, rompiendo a todos los defensas del Hércules, marcó con pierna derecha, poco contundente, poco expeditiva la azada del conjunto alicantino, consigue adelantarse en el marcador, el Barça B, el gol lo firma Luis Alberto, que recortó perfectamente y marcó con la derecha placera, ahí lo vamos a ver, no consigue sacar la azada, lo va procediendo para Luis Alberto, que bien amaga Luis Alberto, rompe a Mora, rompe a Falcón y marca portería vacía, marcó el Barça B, y en el José Rico Pérez, en el 72, Hércules 0, Barça B 1.